¡Presentamos! En honor a la Santísima Mamacha Purificada Patrona de Tío Dando por iniciado del 1 al 3 de febrero Hecho realidad por el Prioste Central y Mayordomos Así como la participación del albazo Recorriendo por toda la población Llevando en alto a su alberado En honor a la Mamacha Purificada Conformada con guaylacas, damas, doctores y majlachas En la noche visitan a la Capilia A la velada de la Patrona Virgen Purificada Donde participan todos los comparsas Danzando Y a cargo del Prioste Central Se hace el quema del castillo Día Central La mañana inicia con la Santa Mesa En honor a la Santísima Patrona Virgen Purificada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Señor esté con ustedes, gloria a ti Señor. Seguidamente rinden homenaje a las comparsas, ya que son como japa chuncho. Mestiza Coyacha. Mestiza Coyacha. Mestiza Coyacha. Mestiza Coyacha. Auba Chileno. Mestiza Coyacha. Capas Negro Muchos más Seguidamente visitan a la Casa del Prioste Central Al día siguiente la Virgencita sale a recorrer por toda la población Acompañada de las comparsas La Virgencita pasa derramando bendiciones 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 Sol Caliente Producciones Full HD Ediciones Ecomográficas